¿Qué hiciste, es del amor? ¿Qué me curas, eh? ¿Qué hable, muñeca? Mucho gusto. Soy Juan Camanei. Bailo tango, masco chile, pedo duro. Tengo viejas de mando. ¿Qué hable? ¿Vas a querer o no? ¿Qué? Ay, 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 ¿qué? Pues estás bien, ¿no? ¿Entonces qué? ¡Eh! No, para que te vayas ablandando, cariño. ¡Qué mal esto! ¿Estudias o trabajas, o qué? ¿A usted qué le importa? Si estás chambeando aquí, pues también avísame. ¡Ay, qué grosera es usted! ¿Qué tiene? ¿Te voy a dar cachucha? ¿Cachucha? ¿Vas a querer o no, dime? ¿Qué viejo pelado? ¡Panzón! Te mandaste, méndica vieja, vas a ver. ¡Ay, me duele, Kira! ¡Kira! Chacahuama. ¿Me dieron ganas de chuparte, caguama? Ah, sí, 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 sí. Sí los he comido sin chile. ¡Jumíles, ya, man! ¡Ay, me duele, Kira! ¡Ay, me duele, Kira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, sí! ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Dime derecho, rápido. ¡Rápido y de volada! Y de buen modo. ¿Qué? ¡Qué necia! Mira, me estoy aguantando, ¿verdad? Dios, pero un trompón sí te lo vas a ayudar, ¿eh? ¡No, Kira! ¡No, Kira, no, Kira! ¡No, Kira, no, Kira! Ya te entendí, ¿qué? ¿Vas a querer o no? ¡Tú no! ¡Eso es el sol! 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 ¡Ay, sí! Vamos. Mejor. No me gusta andar con sacapuazas. Luego las criaturas salen feas y amáis con los pelos para algo. ¡Sí! ¡Sí!